En el vídeo anterior os expliqué cómo los tisolarianos llegaron a terminar con prácticamente la totalidad de la flota humana con el uso de una simple sonda, que tenía una forma muy característica, una forma de una gota perfecta. Y os había prometido que haría un vídeo resumiendo y analizando las escenas protagonizadas por Zhang Beihai, que junto a Luo Ji terminó siendo uno de mis personajes favoritos de la trilogía. Si no habéis visto el vídeo anterior os recomiendo que vayáis a buscar la lista y veáis en orden esos vídeos que tienen en la miniatura la frase esto es lo que sigue y que los veáis en orden desde el primero hasta el último. Así que dicho esto comenzamos con el vídeo. Zhang Beihai se unió a las Fuerzas Armadas Chinas en el año 3 de la Era de la Crisis. Recordemos que la Era de la Crisis era aquella que se inició cuando la humanidad descubrió que los tisolarianos estaban saboteando la ciencia humana y que se dirigían a la Tierra para invadirla. Beihai provenía de una familia de militares, algo que marca mucho su manera de pensar. Debido al bloqueo sofón, la ciencia se desarrolla de manera mucho más lenta y Beihai tiene la terrible sensación de que la humanidad no lograra igualarse tecnológicamente a la civilización trisolariana. La Fuerza Espacial China organiza varios sectores de investigación y Zhang Beihai es el único que se ofrece como voluntario para los sectores de soporte vital y propulsión por fusión. En el año 12 de la Era de la Crisis, Zhang Beihai se encuentra con Ding Yi. Sí, el mismo Ding Yi que se encarga de examinar la gota cuando llega al sistema solar 190 años después. En esa época, Ding Yi se dedicaba a investigar sobre la propulsión por fusión, que se suponía que podría hacer que las naves humanas alcanzasen un 5% de la velocidad de la luz. Y Zhang Beihai llega a la conclusión de que un 5% no es suficiente y que esta línea de investigación solo hará que consumir recursos y retrasar otras investigaciones, por lo que decide asesinar a los investigadores. Su objetivo era que el motor de radiación, que se creía que era capaz de alcanzar el 15% de la velocidad de la luz, se convirtiese en la rama principal de la investigación. Entonces Zhang Beihai crea balas meteóricas y aprovecha el momento en el que los científicos se encuentran en una conferencia que se celebra en una estación espacial para dispararles. Los investigadores están posando para una foto en el espacio y Zhang Beihai se encuentra a 5 kilómetros de distancia. Tras mucha preparación y cálculos, Beihai dispara 30 balas y 10 de estas las dispara de manera desviada a propósito, para simular una lluvia de meteoritos que encubriría el asesinato premeditado. Vale, es algo muy terrible lo que hace, pero... balas meteóricas. O sea, no me digáis que ese tío no es un puto genio. Más tarde, Zhang Beihai entra en hibernación para despertar el día de la batalla del juicio final. Años después, Ding Yi dejó de interesarse por la tecnología de fusión controlada y pasó a interesarse por la física teórica, ya que buscaba una manera de escapar de los ofones y su interferencia sobre los experimentos de partículas de altas energías. Sin embargo, no lo logró y, cuando cumplió 70 años, al igual que la mayoría de físicos, había perdido toda la esperanza de que la ciencia lograría avanzar. En ese momento pasó a hibernación con el objetivo de despertarse en la batalla del juicio final. Su único deseo era contemplar con sus propios ojos la tecnología superior de Trisolaris. Así, ambos personajes despiertan ese día. Beihai tenía una esposa y una hija en el siglo XXI y, como miembro del contingente espacial, tenía derecho a que ellas también hibernasen con él para despertar en el momento de la batalla. Pero ellas no quisieron. El motivo era que, durante la era de la crisis, el futuro no tenía muy buenas perspectivas. Es decir, se creía que la humanidad iba a ser aniquilada por nuestros solarianos. Y es por esto que la mujer de Zhang Beihai y su hija prefirieron no seguirlo en la hibernación y vivir su vida y morir en el siglo XXI. Cuando Beihai despertó, se enteró de que su mujer y su hija habían vivido durante el gran cataclismo y que su mujer murió en el año 40 de la era de la crisis y su hija en el 81. Esta trama utiliza al personaje de Zhang Beihai y también la historia de las naves para tratar la temática de qué le ocurre al ser humano cuando pierde todos los lazos familiares que ha tenido. Al despertar, Beihai es asignado como capitán en funciones de selección natural. Esta era la nave de guerra más potente de la humanidad. La figura del capitán en funciones se había inventado para proteger a las naves de la posibilidad de que el capitán fuese un marcado. Si recordáis bien, en el primer vídeo de esta serie de vídeos, os dije que los marcados eran aquellos miembros de las Fuerzas Armadas Espaciales que fueron sometidos al precinto mental que el propio Heinz había manipulado para que, en lugar de convertir a la gente en triunfalista, la convirtiese en derrotista. Es decir, que si el capitán resultaba según marcado y su objetivo era secuestrar a la nave para huir de la batalla, el capitán en funciones tendría poder para tomar el control de la nave y evitar esto. En este caso, la capitana real de la nave se llamaba Dongfang Yangshu. Ambos personajes conversan y, mientras lo hacen, Beihai activa una ventana holográfica para que la nave simule una situación en la que ambos están flotando en el universo. Él dice que lo prefiere así, para no tener en cuenta a la nave, la flota ni nada fuera de su propia mente. Y esto es lo que escribió Chixin Liu. Ahora eran dos seres independientes del universo, sin conexión con ningún mundo, rodeados exclusivamente por el abismo. Ocupaban el universo de la misma forma que la Tierra, el Sol y la galaxia, sin origen y sin destino. Solo existían. Luego Dongfang le explica a Zhang Beihai su futura función como capitán en funciones de selección natural. Las naves tenían la posibilidad de pasar a impulso 4, lo que significaba alcanzar los 120 Gs. Pero eso producía una fuerza que superaba en más de 10 veces lo que un cuerpo humano podía tolerar. Así que, si querían sobrevivir, la nave tendría que pasar a estado abisal. Una situación en la que un líquido rico en oxígeno cubriría los espacios de la nave y mantendría la presión del exterior y el interior del cuerpo humano equilibrada, para de esta manera permitir que sobreviviesen a esta fuerza tan fuerte. Pero la nave no permitía que el capitán activase el impulso 4 sin realizar antes un escaneo para asegurarse de que la tripulación se encontraba en estado abisal. Es decir, que si escaneaba la nave y detectaba que había seres humanos que no estaban en estado abisal, no permitía pasar a impulso 4. Sin embargo, había una manera de saltarse este mecanismo de seguridad y esta era iniciar el control remoto de la nave. Este modo hacía que la nave diera por supuesto que no había nadie a bordo y no realizase la comprobación. Luego los dos personajes conversan sobre la diferencia generacional, ya que él, como nació en la era de la crisis, todavía tenía la costumbre de escribir con papel y pluma. Aunque en ese momento, 200 años después, esos objetos ya no se utilizan. También conversan sobre la posibilidad de que Dong Fang sea una marcada y Bei Hai pueda tener que verse obligado a matarla y tomar el control de la nave. Y cuando Dong Fang le pregunta si realmente le da la impresión de que ella sea una marcada, Bei Hai le contesta esto. Nosotros pertenecemos a la tierra y el mar. Usted pertenece a las estrellas. ¿Eso está mal? Contesta ella. No, está muy bien. Más tarde, Dong Fang le concede los permisos a Zhang Bei Hai para que él sea el capitán en funciones de la nave. Es decir, el sistema lo reconocería como capitán por sus datos pupilares y sus huellas. Y además le da su contraseña para que él la cambie. En este momento, el contacto con la gota todavía no se ha dado y toda la flota estaba expectante observando el extraño objeto desde la distancia. Cuando Dong Fang le entrega su clave a Bei Hai para que la cambie, se marcha con los dos oficiales de puente, Akira y Levin, durante 5 minutos para darle tiempo a que piense una nueva. Y cuando regresan, se dan cuenta de que Bei Hai ha aprovechado la oportunidad para cambiar la nave a modo control remoto y había activado casi todos los ajustes para colocar la nave en propulsión. Pulsando un botón más, la nave pasaría a Impulso 4. Dong Fang y los dos oficiales entran en pánico y le gritan si se ha vuelto loco. Si pasaban a Impulso 4 fuera del estado protector abisal, sus cuerpos quedarían aplastados contra las paredes de la nave por una fuerza 120 veces superior a la gravedad de la Tierra. Eso supondría la muerte inmediata. Y así es como lo describe Chixin Liu. Bajo el peso inmenso, lo primero en reventar sería la sangre, extendiéndose para formar una capa delgada de enormes y radiales manchas de sangre. A continuación, saldrían los órganos, formando una delgada capa que, junto con el cuerpo, acabaría formando una desagradable pintura daliniana. Los oficiales y Dong Fang golpean el manparo transparente de la cabina, en un intento por llegar hasta él. No había puertas, sino una forma ovalada transparente en la pared. Entonces Zhang Bei Hai contesta. Selección natural va a pasar a Impulso 4. Toda la tripulación debe entrar inmediatamente en estado abisal. Es imposible, dijo Akira. ¿Es usted un marcado? Preguntó Dong Fang Yangshu. Pero sabía que eso era imposible. El precinto mental no se había inventado cuando Bei Hai entró en hibernación. ¿O pertenece a la organización terrícola tresolariana? No, contesta él. Entonces, ¿qué es? Un soldado que cumple con la obligación de luchar por la supervivencia a la humanidad. Me explicaré tras el final de la aceleración. Repito, todo el personal debe pasar de inmediato al estado abisal. Es imposible, repitió Akira. Zhang Bei Hai se giró y, sin prestar la más mínima atención a los dos oficiales, miró directamente a Dong Fang Yangshu. La capitana pensó que los ojos de aquel hombre le recordaban al emblema de la Fuerza Espacial China, mostrando a la vez espadas y estrellas. Dong Fang, lamentaría tener que matarla. No queda mucho tiempo. En ese momento, el líquido de aceleración abisal apareció en el espacio esférico del camarote de Zhang Bei Hai, acumulándose en el entorno ingrávido. Los dos oficiales miraron a Dong Fang Yangshu. Por cierto, ¿cómo es que todavía no has dado me gusta a este vídeo? Te recuerdo que, si lo haces, me ayudas a conocerte mejor porque me permite saber si te gusta mi contenido. Por otro lado, también hay mucha gente que parece ser que sigue mi contenido, pero no está suscrita al canal. Y esto hace que el algoritmo me perjudique. Así que, por favor, suscribiros porque, aparte de que es gratis, me ayudáis un montón. Total, que después de la amenaza de Zhang Bei Hai, la capitana decidió dar la orden para que todos los camarotes pasen a estado abisal. ¿A dónde vamos? Dijo la capitana. Vayamos a donde vayamos, será una opción más responsable que permanecer aquí, contestó Bei Hai. Luego quedó sumergido totalmente en el fluido de aceleración. Pudo comprobar en el interfaz que este fluido estaba llenando todos los espacios de la nave y el proceso continuó durante más de 10 minutos. Bei Hai se encontraba respirando el líquido como un pez y el fluido, además de contener oxígeno, también contenía un componente hipnótico para que toda la tripulación durmiese y evitar así posibles daños en el cerebro por el efecto de la alta presión y la hipoxia relativa producida por la aceleración en impulso 4. Sintió que el espíritu de su padre venía del más allá y se manifestaba en la nave, convirtiéndose en uno con el suyo. Pulsó el botón de la interfaz, dando en su mente la orden por la que había trabajado toda su vida. Y entonces, antes de que Ding Ji y Chi Chi empiecen a analizar la gota, Selección Natural ya había pasado a impulso 4 y se alejaba de la flota combinada. Y para cuando la flota asiática descubre que Selección Natural está desertando, la nave ya se encontraba pasado Júpiter. Intentan comunicarse con Selección Natural, pero no reciben respuesta. Entonces, el alto mando decide enviar naves de persecución para interceptar a Selección Natural. Esto ocurre antes de que la gota ataque a la flota. También las bases militares de las cuatro lunas de Júpiter apuntan con sus misiles a la nave, pero son conscientes de que seguramente había desertado solo un pequeño porcentaje de la tripulación, o quizás solo un único individuo, y eso significaba que el resto no eran más que rehenes. Así que no disparan y los dejan pasar. Dada la velocidad que llevaba Selección Natural en ese momento, la fuerza de persecución tuvo que activar también el impulso 4, y eso hizo que tuvieran que esperar 45 minutos para poder iniciar la verdadera persecución, ya que el paso a estado bisal requería bastante tiempo. Solo cuando Selección Natural se encuentra a 5 millones de kilómetros de la flota, deja de acelerar y Zhang Beihai se comunica con el comandante de la flota asiática, asumiendo toda la responsabilidad por la partida no autorizada de Selección Natural. Dice que su razón para desertar es que la humanidad no tiene el nivel tecnológico como para enfrentarse a Trisolaris y que con toda seguridad serán aniquilados, y que su único deseo era preservar una pequeña muestra o semilla de la especie humana para que pudiesen, tal vez, establecerse en otro planeta y, de esa forma, pues salvar a la humanidad de la extinción. Zhang Beihai era entonces un escapista. No porque le hubiera implantado el precinto mental, sino porque su intelecto y su experiencia personal y familiar le hacía ser así. Sabía que la humanidad en el sistema solar estaba condenada y había concebido ese plan la última vez que vio a su padre, y supo que en esos 200 años debía prepararse justamente para hacer lo que había hecho. Y para lograrlo, se hizo pasar por un triunfalista y se infiltró en las fuerzas armadas hasta que tuvo la oportunidad de ser el capitán en funciones de una nave. Sin embargo, es consciente de que el combustible representará un problema, ya que solo tienen un quinto del depósito lleno. Y eso quiere decir que las naves perseguidoras los terminarán atrapando. Pero él sigue creyendo que esa elección natural avanza en la dirección correcta. Mientras tanto, dos mil quince naves humanas se acercan a la gota. En la tierra creen que eso es una decisión un poco extraña. Dicen que es como usar dos mil cuchillos de carnicero para matar a un pollo. O peor, dos mil cañones para dispararle a un mosquito. La capitana está convencida de que la gota es un emisario de paz. Pero Beihai sabe que no es así. Dong Fang empieza a desarrollar una especie de amor paternal hacia Beihai. A pesar de no comprender su derrotismo, sabe que es un antiguo soldado del siglo XXI que ha vivido una época problemática que le hace ser como es. En ese momento, Beihai le devuelve los permisos a la capitana y le hace prometer que no desacelerará. Ella se lo promete y le dice que no salga al camarote, porque los demás oficiales podrían ponerse agresivos con él. Es decir, decide protegerlo a pesar de que no entiende lo que ha hecho y a pesar de que los haya dejado a todos como unos traidores. Lo hace como si fuese su padre. Y desde ese momento, Zhang Beihai también empieza a tratar a Dong Fang como a la hija que perdió. Zhang se queda a solas y duerme durante 15 horas. Durante ese lapso, la gota había destruido prácticamente la totalidad de las Fuerzas Armadas Espaciales, convirtiendo a Selección Natural y a las naves que la perseguían en las pocas naves supervivientes. Además de esas 5 naves, había otras 2 que sobrevivieron. Estas eran Cuántica, la nave de donde venían Ding Ji y Shishi, los científicos que analizaron la gota, y Edad de Bronce, la nave que estaba a su lado. Esto es porque antes de que Ding Ji partiese hacia la nave de interceptación, Mantis, dijo que su condición para hacerlo era que esas 2 naves entrasen en estado abisal. Ellos aceptaron y, gracias a eso, pudieron huir de la gota alejándose a Impulso 4. La gota las podría haber seguido si hubiera querido para destruirlas, pero tenía otra misión y esta misión os la desvelaré en el próximo vídeo. Así que las deja escapar y regresa hacia el sol. Además de esas 2 naves, algunos miembros de la flota habían sobrevivido porque subieron a cazas y naves pequeñas antes de la destrucción de las naves de guerra. La gota las ignoró, no le interesaban demasiado y su mayor amenaza eran los fragmentos metálicos surgidos de las explosiones de las naves. Las pequeñas naves llevaban un total de 60.000 supervivientes y derivaron durante varios días más allá de la órbita de Urano, hasta que fueron rescatadas por naves civiles que recorrían esas regiones. Pero el gran problema era que la gota había destruido la fuerza espacial humana. Así que Zhang Beihai tenía razón. Y todo esto iba más allá, porque había nueve gotas más de camino al sistema solar. Las diez juntas no alcanzaban ni una décima parte del tamaño de una única nave de guerra de Trisolares. Y Trisolares tenía mil naves. Imaginaos cómo sería enfrentarse a una de esas naves si contra la gota ya no pudieron hacer nada los humanos. Evidentemente, la tecnología humana no le llegaba ni a la suela de los zapatos a la Trisolariana. Cuando Zhang Beihai despierta, se prepara para salir de su camarote y presentarse frente a los 2.000 tripulantes de Selección Natural. Camina por el pasillo hasta una gran sala esférica donde todos le están esperando. Además de los presentes, hay unos hologramas que le muestran a los comandantes, oficiales y soldados de las cuatro naves que les persiguen. En total, hay 5.000 personas observándole. Él cree que lo van a juzgar y tal vez incluso lo condenen a muerte por secuestrar la nave. Sin embargo, esto es lo que ocurre. Los capitanes le dedicaron un saludo militar. Espacio Azul de la Flota Asiática. Enterprise de la Flota Norteamericana. Espacio Profundo de la Flota Asiática. Ley Final de la Flota Europea. Y Dongfang Yangshu fue la última en saludarle. Selección Natural de la Flota Asiática. Señor, las cinco naves de guerra de clase estelar que usted ha logrado preservar para la humanidad es todo lo que queda de la flota espacial de la Tierra. Por favor, acepte el mando. Y en efecto, las cinco naves que habían escapado el Sistema Solar gracias al movimiento escapista de Zhang Beihai eran lo poco que quedaba de la flota terrícola, junto con las dos naves que lograron escapar gracias a la sugerencia de Ding Ji de que entrasen en estado abisal. Estas eran Cuántica y Edad de Bronce. Tan pronto como se produjo la destrucción de la tercera fila, las dos naves pasaron a Impulso 4 directamente y huyeron de allí. Así, estas dos flotillas se encontraban en puntos opuestos del Sistema Solar. O sea, estaban separadas por el Sol. Y llevaban trayectorias opuestas, de manera que cada vez se alejaban más. Zhang Beihai habló con el resto de habitantes de esta flota, compuesta por selección natural y sus perseguidoras, y sugirió que, aunque siempre formarían parte de la humanidad, ahora eran una sociedad independiente y debían liberarse de su dependencia psicológica por la Tierra. Debido a esta herencia que tienen, deciden que la flota de cinco naves se llamaría Nave Tierra, puesto que creían que, posiblemente, fueran los únicos herederos de la civilización terrestre, ya que la Tierra se dirigía hacia su destrucción. Y aquí se inicia la historia de Nave Tierra. Se convoca una asamblea para decidir el destino de estas cinco naves. Zhang Beihai había fijado el rumbo hacia una estrella llamada NH558J2, uno de los sistemas planetarios más cercanos al Sol, que contenía dos gigantes gaseosos. Se suponía que estos dos gigantes gaseosos contendrían combustible que serviría para repostar las naves, y el sistema se encontraba a una distancia de 18 años luz. En otra dirección distinta, a 1,5 años luz, había otro sistema planetario con un planeta que se creía que podría ser similar a la Tierra. Sin embargo, no estaban seguros de que realmente fuera habitable, y si se dirigían hacia él y resultaba que al llegar se encontraban con un planeta inhóspito, no tendrían suficiente combustible para dirigirse al destino escogido por Zhang Beihai, y estarían totalmente perdidos. Sin embargo, aunque Zhang Beihai no lo dijo en voz alta, sabía que ese planeta probablemente era inhabitable para los humanos. Y esto es porque la atmósfera de la Tierra y sus condiciones son un entorno muy concreto, que se originó gracias a la interacción entre la biosfera y el entorno natural, algo que seguramente no se habrá repetido en ningún otro planeta al que la flota pudiera soñar con llegar algún día. Entonces, aunque no dijo nada en voz alta, estaba casi seguro de que el destino de la humanidad a partir de entonces era vagar por el espacio sin tener un planeta al que pudieran llamar hogar, y la humanidad se convertiría entonces en una civilización espacial. Así que, entre todos, decidieron mantener el rumbo hacia los gigantes gaseosos de NH558J2, y debido a la distancia, se estimaba que llegarían aproximadamente en 2000 años. Zhang Beihai fue elegido presidente del comité de gobierno de nave tierra, con el 100% de los votos, pero él rechazó el cargo, alegando que ya estaba cansado y que había alcanzado la edad de jubilación. Sin embargo, más tarde le pide a Dong Fang que le vuelva a dar los permisos para ser capitán en funciones de selección natural, ya que, según le dice a la capitana, él siente que esa nave es parte de su ser. Y Dong Fang le devuelve los permisos para que vuelva a ser capitán en funciones, ya que, después de todo, vuelve a confiar en él. Era la primera vez que la humanidad se aventuraba al espacio sin perspectivas de regresar a la Tierra. Anteriormente se habían realizado viajes largos, pero siempre con una conexión o una especie de hilo conectado a la Tierra. Sin embargo, estas cinco naves no mantenían ninguna conexión con el mundo. Es decir, que no solo se había roto el hilo entre la nave y el planeta, sino que la mano al otro lado, la que debía estar sosteniendo ese hilo, estaba a punto de desaparecer. La humanidad en la Tierra pronto se extinguiría. Nunca antes la humanidad se había enfrentado a un impacto psicológico tan grande. De hecho, los psicólogos de la nave tenían muy claro que la principal amenaza para la supervivencia de los tripulantes era el factor psicológico. Y a esto le dieron un nombre, el problema N, supuestamente porque venía de la palabra nostalgia. Es decir, que creían que este sentimiento de desconexión con la Tierra podría llevar a un desastre psicológico masivo. Por esa razón pusieron en marcha canales de comunicación para que los tripulantes pudiesen comunicarse con sus familias y amigos en la Tierra. Y según el libro, la comunicación tenía buena calidad, pero tenía nueve minutos de retraso por la distancia. Más tarde, tal vez debido al problema N, el capitán de ley final se suicida. Y Don Fang convoca una reunión con sus dos oficiales de puente, Akira y Levine, y no le hace falta hablar para que ellos dos sepan lo que está pensando. Tienen un grave problema. La ruta sigue sin estar clara, pero han encontrado al menos dos nubes de polvo interestelar que producirán fricción cuando la nave las atraviese. Esto es por el efecto del arrastre del polvo. Y en consecuencia, esto reduciría la velocidad de las naves a un 0,03% de la velocidad de la luz. Y todavía se encontraban a más de 10 años luz de NH558J2. En esas condiciones harían falta 60.000 años para que llegasen a su destino, y no los 2.000 que habían calculado anteriormente. Y eso significaba que no tendrían suficiente combustible para llegar a los gigantes gaseosos. Tal vez las naves llegarían, pero la vida a bordo no lo lograría. A menos que consiguiesen mantener la velocidad al atravesar las nubes de polvo o que acelerasen después. Pero no tenían suficiente combustible como para hacerlo. Además, necesitarían combustible para la desaceleración una vez llegados a la estrella. Sin combustible, no lograrían situarse en órbita y se pasarían al sistema de largo. Todo esto se lleva a cabo como una larga conversación casi telepática entre los tres personajes, en la que comparten miradas hasta que llegan a una conclusión. Todo el combustible de nave-tierra es más o menos suficiente para dos naves. Pero si tenemos cuidado, es suficiente para una. Combustible, combustible, combustible. Y luego estaba la cuestión de los repuestos para los sistemas más críticos. Los motores de fusión, sistemas de información y control, sistemas ambientales... No era un problema tan urgente como el del combustible, pero era la base de la supervivencia a largo plazo de la tripulación, ya que la estrella a la que se dirigían no tenía ningún planeta habitable para que se asentasen, ni siquiera los recursos para crear industrias. Es decir, no iban a una estación de servicio. Iban a buscar una botella de combustible antes de dirigirse a otro sistema planetario más óptimo. La conversación intercala esta especie de telepatía con cortos diálogos. ¿Se puede reunir a todo el personal en una nave o dos? Dijo Dongfang en voz alta. Pero su voz sencillamente pretendía indicar la dirección de la comunicación ocular. Imposible, imposible, imposible. Somos demasiados. Los sistemas de hibernación y medio ambiente no pueden hacerse cargo de todos. Si se los recarga, aunque sea un poco, las consecuencias serían fatales. Bien, ¿ya está claro? La voz de Dongfang Yangshu resonó en el espacio vacío, como los murmullos de alguien profundamente dormido. Algunos deben morir, o en caso contrario, todos morirán. La conversación ocular continúa y los tres se dan cuenta a la vez que las naves están equipadas con bombas de hidrógeno infrasónicas. Las miradas se separaron temporalmente, sus mentes estaban al borde del colapso. Necesitaban descanso. Cuando los tres pares de ojos volvieron a encontrarse, se manifestaban inciertos y vacilantes, como velas agitándose frente al viento. Nos hemos convertido en demonios. ¿Qué están pensando ellos? Preguntó Dongfang en voz baja. Y de nuevo una conversación ocular. No saben lo que pensamos sobre ellos. No saben lo que estamos pensando sobre lo que ellos están pensando sobre nosotros. Lo que los conduce a una cadena de sospecha sin fin. No saben lo que estamos pensando sobre lo que ellos están pensando sobre lo que nosotros estamos pensando sobre lo que ellos están pensando sobre lo que nosotros... ¿Cómo se puede romper tal cadena de sospecha? En la Tierra, esa cadena de sospecha se rompería con comunicación. Pero en el espacio, las cosas funcionaban de manera muy diferente. Alguien tenía que morir, o de lo contrario, todos morirían. Nave Tierra se había convertido en un bosque oscuro. Dongfang Yangshu dice que no pueden demorarlo más, que tienen que hacer algo. Y entonces Akira Inoue propone otra opción, sacrificarse. Sin embargo, ellos tres no tenían la autoridad moral para tomar esa decisión. Es decir, destruir selección natural mataría a 2.000 personas que no habían tenido ni voz ni voto en esa decisión. Levine propone fijar los objetivos y darse un poco de tiempo para pensar. Sin embargo, en cuanto invoca el interfaz de control del sistema de armas y abre la ventana para las bombas de hidrógeno infrasónicas, se da cuenta de que el sistema de armamento ya tenía los blancos asignados. Es decir, que selección natural estaba lista para disparar a Espacio Azul, Enterprise, Espacio Profundo y Ley Final, que se encontraban a 200.000 kilómetros de distancia. No había sido ninguno de ellos tres. Y pronto llegan a la conclusión de que hay una persona que tiene los permisos de capitán para hacerlo. Una persona que ya había cambiado la historia de la nave dos veces. Zhang Beihai, Dongfang y los dos oficiales cruzan la nave para llegar a la entrada del camarote de Zhang Beihai. Chocan contra el manparo en una escena muy similar a la que vivieron cuando Beihai secuestró la nave. ¿Qué hace? gritó Levine. Niños, dijo Zhang Beihai. Niños era un término que utilizaban las personas que habían nacido hacía siglos y habían hibernado hasta el momento actual para referirse a las generaciones nacidas en esa época. A pesar de que les estaba dando la espalda, a los oficiales y a Dongfang les resultó fácil imaginar que sus ojos estaban tranquilos como el agua. Dejad que lo haga, si yo no voy a ir al infierno, ¿quién entonces? Las lágrimas anegaron los ojos de Dongfang Yangshu. Vayamos juntos, déjeme pasar, le acompañaré al infierno. No respondió. Se limitó a seguir con la operación. Fijó los misiles guiados a autodestrucción manual para que la nave nodriza los pudiese detonar en cualquier momento. Solo al terminar el último paso, dijo. Piense Dongfang, ¿podríamos haber tomado antes esta decisión? No, claro que no. Pero ahora lo podemos hacer, porque el espacio nos ha convertido en nuevos humanos. Estableció que las bombas de los misiles estallasen a 50 kilómetros de los objetivos. Así, no se provocaría daños internos a las naves, pero sí a la tripulación. El nacimiento de una nueva civilización incluye la formación de una nueva moral. Retiró el primer control de seguridad de las bombas de hidrógeno. Cuando desde el futuro repasen todo lo que hemos hecho, les podría resultar perfectamente normal. Por tanto, niños, no iremos al infierno. Retiró el segundo mecanismo de seguridad. De pronto, sonaron las alarmas por toda la nave, como si 10.000 fantasmas aullasen en la oscuridad del espacio. Por todas partes aparecieron pantallas mostrando enormes cantidades de información que los sistemas de defensa de selección natural habían recibido sobre los misiles entrantes. Pero nadie tuvo tiempo de leerla. Solo pasaron 4 segundos desde que la alarma empezó a sonar hasta la detonación de las bombas de hidrógeno infrasónicas. Zhang Beihai había sido 4 segundos más lento que Lei Final. Tras el suicidio del capitán de Lei Final, un oficial había tomado el mando, pero no se sabía quién había decidido lanzar el ataque y jamás se sabría. Tres pequeños soles, a una distancia media de 40 kilómetros, se encendieron en la oscuridad del espacio, dibujando un triángulo equilátero con selección natural en el centro. Las explosiones de fusión duraron 20 segundos y brillaron con frecuencias infrasónicas invisibles al ojo humano. Zhang Beihai se volvió hacia Dongfang Yangshu, le dedicó una sonrisa y le dijo, no importa, es igual. No tuvo tiempo de terminar de hablar antes de que un potente pulso electromagnético llegase desde tres direcciones, haciendo vibrar el enorme casco de selección natural. La energía de esas vibraciones se convirtió en ondas infrasónicas, creando una niebla de sangre que lo envolvió todo. La tripulación a bordo de selección natural, Enterprise y Espacio Profundo, murió al instante. Espacio Azul, sin embargo, había adoptado otra estrategia. Había hecho el vacío en su interior y todo su personal llevaba trajes espaciales. Nadie sufrió daño, porque las ondas infrasónicas son imposibles en el vacío. La nave en sí sufrió daños mínimos por efecto del pulso electromagnético. Justo antes de la detonación de las bombas nucleares, Espacio Azul inició el contraataque empleando láseres, la respuesta más rápida posible. Iluminó ley final con cinco láseres de rayos gamma y le abrió cinco enormes agujeros en el casco. Su interior ardió de inmediato y hubo explosiones menores, lo que hizo que la nave perdiese todo su poder de combate. Espacio Azul siguió con ataques más duros, empleando continuamente misiles nucleares y cañones de riel, por lo que al final, ley final explotó violentamente sin dejar supervivientes. El interminable espacio daba en su oscuro seno el nacimiento de una nueva humanidad igualmente oscura. En medio de esta nube metálica producida por la explosión de ley final, Espacio Azul voló hacia Enterprise y Espacio Profundo. Recogió su combustible de fusión y todas las piezas que pudiera necesitar. Luego voló 200.000 kilómetros hasta Selección Natural y repitió el proceso. Finalmente tomó fragmentos de las tres naves de guerra y las dispuso en una formación, de modo que creaba una especie de tumba ceremonial en el espacio exterior. Allí celebraron un funeral por todas las víctimas de la Batalla de la Oscuridad. Vestidos con traje espacial, los 1.273 miembros de la tripulación de Espacio Azul se reunieron flotando en el centro de la tumba. Ellos eran ahora los únicos ciudadanos de nave tierra. A su alrededor, enormes fragmentos de naves espaciales se alzaban como un anillo montañoso. Los grandes cortes en los cascos eran como enormes cavernas. Los cuerpos de las 4.247 víctimas permanecían en el interior de los restos, que proyectaban sombras sobre todos los vivos, como un valle montañoso al mediodía. La única luz presente era el frío helado de la Vía Láctea, allí donde aparecía en el espacio entre los restos. Se mantuvo la calma durante el funeral. La nueva humanidad espacial había superado su infancia. Encendieron una pequeña lámpara. Era una bombilla de 50 vatios, con 100 bombillas de repuesto a su lado, que se cambiarían automáticamente. Alimentada por una pequeña batería nuclear, la devota lámpara permanecería siempre encendida durante 10.000 años. Su débil luz era como una vela en medio del valle de montaña, proyectando un pequeño halo sobre el elevado acantilado de restos e iluminando un trozo de manparo de titanio donde habían grabado los nombres de las víctimas. No había epitafio. Una hora más tarde, la luz producida por la aceleración de espacio azul iluminó por última vez la tumba espacial. La nave se movía a un 1% de la velocidad de la luz y cargaba con suficiente combustible de fusión y 8 piezas de repuesto por cada elemento crítico. Había tanto material que resultaba imposible meterlo todo dentro de la nave, por lo que habían optado por fijar al casco varios compartimentos externos de almacenamiento, modificando por completo el aspecto de la nave, convirtiéndola en un cuerpo enorme, irregular y feo. La tripulación había preparado la nave para un largo viaje. Al otro lado del sistema solar, Edad de Bronce había realizado también un ataque sorpresa contra Cuántica, y tras recoger todo lo que necesitaba, se dirigió hacia Tauro. Espacio azul y Edad de Bronce se fundieron en la oscuridad, separadas del sistema solar y alejándose cada vez más. Cargando con todos los pensamientos y recuerdos de la humanidad, y aceptando toda la gloria y sueños de la Tierra, se hundieron en silencio en la noche eterna. Bueno, para mí esta historia representa una gran reflexión o metáfora de la humanidad volviendo a ser un niño, un niño pequeño, que no sabe hacia dónde tiene que ir, y que ha roto el vínculo con sus padres. Y ya no hay nadie que le pueda aconsejar, le pueda guiar en la vida. Y también, pues la historia nos muestra las decisiones tan fuertes, tan graves, que a veces tenemos que tomar, y como pues los seres de este universo, al final sólo tiene una cosa en la cabeza, que es su propia supervivencia. Os recuerdo que si queréis animarme a que siga haciendo estos vídeos, os podéis suscribir a mi página de Patreon, y darle like a este vídeo y suscribiros para que continúe haciendo vídeos similares. Os dejo con el próximo vídeo. ¡Ciao!